Si encontraras que esta vida no te sirve más a ti Si buscaras una forma de salir No te olvides que mi corazón está dentro de ti Si te pierdes yo te busco, si tú saltas yo también Pero no me tientes, no me tientes No me invites a morir junto a ti Si tuvieras que morir no podrías dejarme aquí Como sombra de tu alma, como espejo de tu piel No me tientes, no me tientes No me invites a morir junto a ti No me tientes, no me tientes, no me tientes No me tientes, no me tientes No me invites a morir junto a ti Si encontraras que esta vida no te sirve más a ti Si buscaras una forma de salir No te olvides que mi corazón está dentro de ti Si te pierdes yo te busco, si tú saltas yo también Pero no me tientes, no me tientes No me invites a morir junto a ti No me tientes, no me tientes No me invites a morir junto a ti No me tientes, no me tientes No me invites a morir junto a ti No me tientes, no me tientes